Yo sembraba mucho porque, no sé, parece que el tiempo, el calor era menos y uno lograba más, tener más cosecha, pero por ahora, no sé, si ponemos una planta y una semana, dos semanas no llueve, todo muere, todo muere, eso sí. El problema es el hambre, la sequía del animal. Después ya, una que llueve, ya hay vida en el chaco. Las mujeres tienen un rol insustituible en la lucha contra el cambio climático y en las estrategias de adaptación. Una mayor participación de las mujeres en la producción, diversificando las actividades productivas como el manejo de ganado menor, la producción agrícola en pequeña escala, entre otras, contribuye a crear fuentes de ingreso y mejores condiciones de vida para sus familias. En un amplio territorio del Gran Chaco, escasea el agua y los sistemas de almacenamiento que aprovechan la escorrentía de las lluvias, es una de las soluciones más sencillas y eficientes para las comunidades que, año a año, ven reducirse su población por migraciones motivadas por el limitado acceso al agua. Ahora tenemos el aljibe, ya con ese proyecto y hay un techo para la escuela el próximo año y posiblemente la vamos a tener muy cerca a nuestra casa. Y de eso ya ahora ya no pensamos más irnos a la Argentina, quedarnos nomás acá por nuestro lugar. Porque es diferente a lo de antes, viste, que antes, vamos a decir, todos estábamos muertos. Ahora tenemos una esperanza de una escuela para nuestros niñitos, tenemos una esperanza de un centro de salud, tenemos otra esperanza y el aljibe más que todo. Y esa es nuestra alegría, viste, es nuestra alegría porque hoy día nuestros niños no se van a ir lejos, siempre los niños los vamos a tener con nosotros, sí, no van a viajar ellos. No tenemos que visibilizar a las mujeres como un actor vulnerable, sino como un sujeto activo y que merece ser fortalecido y tener mucho más protagonismo en lo que son el diseño y la implementación de la política para el cambio climático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!